¡Suscríbete al canal! Los hombres de Rafa Pueyos iban al descanso, 10 arriba, 45 a 35. Esa ventaja la cimentó el equipo local a través de las clases de baile de Germán Gabriel. 20 puntos y también a través de los triples sensacionales con un tío colgado en los brazos de Alex Mumbrou. Pero los visitantes no dieron su brazo a torcer. Apareció la garra de Andrés Nocioni. Los vascodistas remontaron con el argentino en plena efervescencia. Estaba claro que el derbi vasco iba a acabar de una manera agónica. Alex Mumbrou se disfrazaba de héroe convirtiendo esta canasta. El tapón de Hamilton era ilegal y colocaba a los hombres de negro, 3 arriba. Hanga con 7.1 tenía dos tiros libres. Anotaba el primero, iba a fallar el segundo, recogía su propio rebote y se le dejaba a Hamilton que empataba a 80. Él es del Bilbao Basket, sufrió en defensa ante un Germán Gabriel Imperial. Pero supo recomponerse y acababa anotando esta canasta importante. Sin embargo, aún restaban 2.9 para el final del partido. Raúl López se la jugaba de segundo contra uno, pero el aro repelía y el encuentro se iba a la prórroga. En ese tiempo extra apareció un nombre que estaba medio oculto. Y a pesar de todos los golpes recibidos, los vitorianos tuvieron un tiro que pudo cambiar el rumbo del partido. Sin embargo, Hertel no acertaba con la red. Los tiros libres posteriores del Bilbao Basket acabaron certificando un triunfo épico que supone su cuarto consecutivo.